Música Unas veces pienso que el diablo Seguimos a contemplar nuestras vidas Abiertas por la libertad del ser Dios finge no importarme nuestras vidas Puremente mi autofragilidad Me encantan mi corona de espinas En mi calvario solo faltas dos Un cartón lleno Un trágico maldito Y a donde brisa el sol Se puede respirar El aire que perfuma tu acopera Y si tu amanecer Sentiste el color Me puedes invitar a tu piso a mirar O en el fin 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 otro cuento de amor Al hablar En el fin 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 Lo golpeé Era tu excepción En el fin 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 Y la balanza Y la balanza Para demander Todos estamos muy sucios, mi amor Déjame limpiar de tu alma mía Y a donde brilla el sol Se puede respirar El aire que perfuma cuando fuera Y sin tu amanecer Sin mi piel de color Me pude disimitar a tu visualidad Con el correr el tiempo Se abriven los momentos Se ponen las cosas en su libre lugar Y mirar todo al viento O hasta lo que yo siento Dejando un solo confesión de negar Para mí Para mí Para mí Me pido otro vuelco de amor a nadar Para mí Me pido otro vuelco de amor a nadar A nadar ¡Gracias totales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!